Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild. En esta ocasión solo les quiero mostrar, bueno, es otro video de farmeando objetos, farmeando animales, que son útiles para mejorar nuestras vestimentas. En esta ocasión les tengo el lagarto humero, que creo que igual sirve para mejorar esta armadura de gorón. Y bueno, el lagarto humero lo pueden encontrar justo en esta parte, de nuevo en la región de Eldin, pero justo llegando casi a las minas, aquí está la mina meridional, que de hecho pues pasamos por aquí para descubrir la ciudad de gorón. Y pues de hecho también hay una misión que nos pide obtener el lagarto humero, justo por aquí hay un tipo que nos da la misión, pero pues si no han hecho la misión o así, pues entonces no nos deben de conocer muy bien este lugar. De hecho el mismo tipo nos dice que alrededor de toda esta región hay bastantes lagartos humero, y pues así es, aquí hay bastantes, bastantes, demasiados de hecho, diría yo. Y también hay bastantes pedernales. Y pueden levantar las piedras y alrededor normalmente de cada piedra hay uno de los lagartos humero, y de nuevo aquí hay otro, aquí. Y pues solo les dejo eso como un lugar extra de donde pueden conseguir los lagartos humero, porque en su momento a mí también me costó un trabajo encontrar de dónde podía conseguir varios lagartos humero, hasta que hable con el tipo que te da la misión, y pues todo el mundo, desde ese momento el mundo es color de rosa, porque ya conoces este lugar, y sabes de dónde puedes obtener tantos lagartos humero como quieras. Y pues bueno amigos, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, pues por favor deja un me gusta, eso me ayudaría bastante. Deja tu opinión en la parte de los comentarios, qué otros animales te gustaría ver en el canal, qué otros objetos quieres saber dónde encontrarlos. Y pues comparte el video si te ha gustado para que más gente siga conociendo estos lugares raros, de dónde puedes conseguir bastantes objetos que no son tan comunes en el juego. Y pues en batallas te dejo mis redes sociales por si te gusta seguirme, suscríbete si aún no lo has hecho para que sigas viendo más videos de The Legend of Zelda, Breath of the Wild y algunos otros juegos más. Si activas las notificaciones, te llegará una notificación en cuanto suba un nuevo video y podrás verlo al instante. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Adiós.